¡Hola a todos! ¿Qué tal? Empezamos nuevo año y como veis, nuevo formato. Y para celebrarlo vamos a hacer un repaso a los juegos más esperados por la redacción de Mary Station de 2018. Estos son nuestros favoritos, pero si echáis alguno de menos, lo podéis dejar en la zona de comentarios. Dicho esto, ¡empezamos! El juego más vendido del año 2017 en Japón se ha convertido por méritos propios en uno de los juegos más esperados para los amantes del rol en Occidente. Y no es para menos, la evolución que ha tomado la saga es total, aprovechando lo mejor del género y un mundo abierto que nos aportará decenas de horas de juego. Su apartado artístico y sistema de combate, así como la banda sonora, apuntan a ser uno de los referentes del JRPG en PS4 y Switch. Después de un título enternecedor que tras su paso por Nintendo DS en Japón lo tuvimos aquí para PlayStation 3, Bandai Namco intentará delitarnos de nuevo con la secuela donde a pesar de no estar Ghibli, se mantiene la idiosincrasia de un JRPG cuyo sistema de combate y forma de narrar la historia nos hace sentir como en una película de animación. Ojo con él porque su retraso quizás haya merecido la pena. ¿Será otra joya? Capcom sabe que tiene entre manos uno de los títulos con mayor potencial de ventas ahora mismo en Japón. De hecho, desde Famitsu aseguran que podría superar los 10 millones de unidades. Para ello es necesario conquistar al mercado occidental y se lo están tomando a rajatabla. Sus betas nos han encandilado, la evolución jugable, la gráfica y la mecánica es total. El día 26 de este mismo mes comenzaremos la caza más espectacular de la franquicia, un verdadero documental donde no solo vemos sino que jugamos. ¿Qué arma os cogeréis? El nuevo título de David Cage continúa los pasos a seguir después de Heavy Rain para dejar de lado lo que menos gustó de Beyond, con varios protagonistas y diferentes jugabilidades. El apartado gráfico es otro punto que nos enamora, las animaciones faciales prometen dejarnos con la boca abierta. Aunque el verdadero protagonista será su historia, su lucha, sus personajes y las decisiones que escogeremos quedarán grabadas en nuestra memoria. El espartano regresa a nuestras consolas y somos muchos los que apostamos por que marzo sea el mes de su llegada. Aunque dudamos si los monstruos, bestias y dioses de la mitología nórdica quieran entrar en contacto con él o su hijo Atreus, el cambio visual del juego le ha sentado de maravilla, apostando por un combate más crudo y doloroso aún si cabe. ¿Qué nuevos peligros aguardan a Kratos en tierras nórdicas? Dragon Ball FighterZ ha unido la comunidad de juegos de lucha y los fans de Goku. Ambas comunidades esperan con la misma intensidad el que puede ser el juego de Dragon Ball definitivo. Su extrema fidelidad a la obra de Toriyama, el sistema de combate sencillo pero profundo y el mimo con que trabaja Arc System Works hacen que estemos ante uno de los grandes juegos de lucha de esta generación si cumple con las expectativas. Marvel e Insomniac Games se han unido para crear una historia de Spider-Man completamente nueva y auténtica. Este no es el Spider-Man que conocías ni el que has visto en las pelis, es un Peter Parker experimentado que domina mucho más la lucha contra la delincuencia y el crimen de Nueva York. Norman Osborn, Kingpin y Mr. Negative y apostamos a que muchos más pondrán contra las cuerdas al trepamuros. No podemos esperar más, estamos ansiosos. Rockstar está de vuelta. Nos están acostumbrando a un juego por lustro pero si es tan bueno como el original o tan bueno como GTA V en su respectiva saga, seguramente haya merecido la pena el retraso. En esta ocasión volvemos con los forajidos pero no ha quedado muy claro si es una secuela, una precuela o las dos cosas. A nivel técnico es un portento, narrativamente promete contar una gran historia y en lo que respecta a lo jugable tendremos modo multijugador. Lo queremos mañana. Ya sé que son muchos los que se quedan fuera, no nos hemos olvidado de Crackdown 3, exclusivo de Xbox One y PC, al que por cierto le tenemos muchas ganas. Soul Calibur 6 que luce mejor que nunca gracias al buen saber hacer de Bandai Namco con el Unreal Engine 4, Shenmue 3, éxito de Kickstarter a cargo de Isnet y Deep Silver con Yu Suzuki a los mandos que esperamos que dé carpetazo a la historia de Ryo Hazuki, que según últimas declaraciones del creativo parece ser que no será así. Y por último, el juego que tiene enamorado a toda la redacción, la última creación de Rare, Sea of Thieves. Deseando estamos que llegue marzo para poder surcar los mares con nuestra tripulación. Estos son nuestros favoritos pero nos gustaría saber los vuestros, así que dejadlos en la zona de comentarios, en redes sociales o en zona aforo. No olvidéis darle clic a like y compartir el vídeo si os ha gustado y nos vemos en el próximo top. ¡Chao!